Tremenda pero tremendamente noticiosa ha sido la mañana de jueves 14 de diciembre, distintas noticias en distintos ámbitos relacionados a la violencia, la inseguridad, detención de un ex indultado por el presidente Gabriel Boric en medio de un confuso incidente por secuestro, vamos a estar conversando de este y de las otras cosas que ocurrieron y las que van a ocurrir el domingo en el plebiscito junto al diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué le pareció dentro de las cosas que han ocurrido en esta jornada tan noticiosa como yo le mencionaba, Luis Castillo, más conocido en su minuto como el insurrecto, uno de los indultados por el presidente Boric en el contexto del estallido social, pese a que tenía un amplio puntuario de delitos, bueno, finalmente terminó indultado y ahora fue detenido en medio de este incidente por secuestro, que por supuesto está todavía todo en investigación. ¿Qué le parece? Bueno, esto es una crónica, una muerte anunciada. Nosotros se lo dijimos en todos los tonos al presidente de la República, al gobierno, al ministro del Interior, al subsecretario, esto generó, acuérdese usted, un... Interrumpió la mesa. Que nos saliéramos de la mesa de seguridad, muy apurado además el presidente para indultar a esta gente y se le advirtió. Lamentablemente en Chile la gente no se reforma y menos en el ámbito penitenciario. Y hoy día estamos viendo lo que nosotros lamentablemente anunciamos. La verdad es que no es motivo de orgullo. Aquí el desacierto completo es del presidente de la República, del Frente Amplio, del Partido Comunista, que presionó por indultar a esta gente y está por averiguarse además si es que adicionalmente tiene algún tipo de pensión de grasa. Como sabemos que hay algunas personas vinculadas en esa época que sí las tienen. Evidente. ¿Por qué no se sabe, no se ha informado? Me imagino que ahora está todo muy en proceso para tener esa información, que sería como el colmo agregado. Bueno, yo creo que aquí el presidente está más preocupado en criticar a los medios de comunicación, a los matinales, porque lo cubren o no lo cubren en alguna inauguración y en transparentar lo que la ciudadanía quiere, porque efectivamente es que avancemos en dirección de la paz, de la seguridad y eso claramente nos ayudan estos indultados. Este insurrecto era un delincuente común y resulta que ahora además era parte de una banda que secuestraba delitos por lo demás que no es habitual en Chile y espero que no siga siendo habitual y no lo normalicemos como tal. Esto no va para la risa, no es un triunfo de la oposición, esto es una derrota completa de Chile. El presidente hizo fe en que este insurrecto iba a ser capaz, digamos, de insertarse en la sociedad. El presidente firmó, disculpen su minuto, que eran jóvenes, no delincuentes. Ah, por supuesto, jóvenes idealistas que vayan a preguntarle, digamos, no solamente en en el norte de Chile, sino también en el centro y en el sur. El idealismo de esta gente que no solamente rompió bienes públicos, sino que no permitió el desarrollo del comercio y el pequeño comercio en prácticamente todas las ciudades de Chile. Diputado, usted menciona al pasar otro incidente de los que ocurrieron en esta jornada, el presidente en la inauguración, la recuperación de un espacio público, Plaza Los Cuncos, en donde se emplazaba antes un mausoleo narco. Bueno, él se quejaba amargamente que los marinales no estaban cubriendo esa gran noticia. Nosotros lo transmitimos en vivo y en directo. Pero él se quejaba amargamente que los medios no lo transmitían. Básicamente, poco menos que están creando toda esta realidad o este temor en la ciudadanía y las cosas buenas las omiten en medio de una ceremonia. Lo vimos también haciendo unos ejercicios, unas barras paralelas. Cosas que han generado mucha crítica por un supuesto paralelismo, lo que se está viviendo en el país, lo que él percibe o lo que vive o cómo está viendo la realidad o dimensionando la magnitud. Yo distinguiría varias cosas aquí. La primera y la más importante es recuperar los espacios públicos. Es algo que siempre es aplaudible. Nosotros tenemos que ganarle al narco, tenemos que ganarle a la delincuencia y para eso tenemos que dotar no solamente a las poblaciones de la región metropolitana, sino a las poblaciones de todo el país, de la quinta región, de Cartagena, San Antonio, El Paraíso, etcétera, etcétera, de buenas plazas, digamos, iluminadas de tal forma que la ciudadanía pueda convivir en esos recintos. Eso no es criticable. Yo por lo menos no me voy a subir ese carro. Lo que sí es criticable para mí es una obsesión que viene desarrollando el presidente de la República hace un tiempo hasta parte a tratar de intervenir, a tratar de influenciar con su alta investidura las pautas de los medios de comunicación. La libertad de expresión no solamente es para que yo converse con usted, sino además para que el medio determine bajo su propia línea periodística qué cubre y qué deja de cubrir. El presidente no se puede ofender ni puede conducir, entre comillas, a las masas, en contra de los medios de comunicación. Una democracia sin medios de comunicación no es una buena democracia, no es una sana democracia, como tampoco lo es si tenemos violencia como la que estamos viviendo hoy día. Por eso yo creo que hay que distinguir. Las plazas bienvenidas, las luminarias bienvenidas y deseadas y deseables. Las críticas a los medios de comunicación, yo la verdad es que si no fuera con los medios de comunicación hoy día no sabríamos lo que lo que estaba ocurriendo con democracia viva, no sabríamos, porque lo habrían ocultado, como lo han intentado ocultar, digamos, todo el tema de las transferencias desde las gobernaciones a otras fundaciones, muchas cosas no sabríamos. Los medios de comunicación no solamente, entre comillas, son el quinto poder, sino son parte fundamental a través de la libertad de expresión de la democracia. Ahora, esto ha generado mucho revuelo respecto a cuál es el compromiso real contra la delincuencia, todo lo que usted dijo que se había tratado de advertir, la senadora Jimena Rincón, de hecho, tuiteaba en su cuenta hace un rato que habían tratado de revertir estos indultos, o sea, se trató de hacer todo lo posible, el gobierno lo defendió, es una atribución del presidente, bueno, y ahora ocurre. Bueno, evidentemente, con la nueva carta que se está presentando a la población y que se previsita el día domingo, digamos, limita esa acción para el presidente de la República, yo creo que es importante que la ciudadanía dame un tema de conciencia. Aquí no es la voluntad del presidente de la República, sino que indultar, por cierto, se puede hacer, pero depende cuáles son los grados de delincuencia o qué delincució la persona que va a ser indultada. Bueno, esto es complejo y políticamente incorrecto abordar porque se han generado muchas críticas y el presidente en particular ha estado muy molesto y él pone el tema quizás sobre la mesa al referirse a algunas de las críticas que ha recibido en sus puntos de prensa, como cuando sale a hacer deporte, por ejemplo, que se le critican que era temprano o no, una vez emplazó incluso al presidente de la UDI, Javier Macaya, respecto a quién le molestaba, aquí le hiciera deporte. Ahora lo vemos, lo vimos también haciendo un ejercicio, unas paralelas, en medio de todo lo que ocurrió esta mañana, incluyendo una bomba, que se comprobó que era una bomba que se había instalado en el edificio Titanium. Usted ve qué hay ahí, qué hay ahí, son críticas infundadas, está de alguna manera en otra dimensión quizás, no está mirando lo que está ocurriendo en Chile o tratando de llevar la agenda hacia otro lado, o en realidad hay cosas de su vida privada que no se debía meter nada. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida privada de un presidente de la república y de cualquier persona en Chile, la verdad que está en el ámbito de lo privado, y yo ahí no me voy a meter y lo hemos conversado, mamá Bárbaro. Creo que no es como las críticas a cómo él desarrolla su vida privada, me parecen que son improcedentes del todo, pero él es presidente de la República, y al ser presidente de la República, presidente de la República las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, incluso el día bisiesto, sé que le toca un día bisiesto en febrero, digamos, es presidente de la República. Entonces, yo creo que las formas también tienen que ser cuidadas para que el fondo sea transparente. Desde ese punto de vista más allá que se hace un ejercicio, se hace unas paralelas, si se baja, juega a fútbol, anda en bicicleta, aquí lo que a la ciudadanía en general le interesa, y así lo ha demostrado no solamente a través de las encuestas, sino contundentemente cada vez que se le consulta a la ciudadanía, le interesa que el gobierno se aboque a los temas que debe abocarse. Y los temas que debe abocarse no son los indultos, sino que es combatir la delincuencia. Los temas que debe abocarse no son las declaraciones de que los vamos a perseguir como perros, sino efectivamente meterlos presos. Los temas que tienen que abocarse no es declarar que en el caso de las fundaciones caiga quien caiga, como una buena declaración, sino lo que tiene que hacer es efectivamente olvidarse de las defensas corporativas y perseguir y meter presos a todos los delincuentes que en el caso de Democracia Viva le robaron la plata a todos los chilenos. Esa plata era del presupuesto de la nación. Esa plata viene del pan que se compra una señora o un niño un helado cuando paga IVA. No es una plata que viene de los ricos o que viene de Marte. Es plata generada por todos los chilenos que nosotros aprobamos en el presupuesto anterior, que en este presupuesto evidentemente le pusimos más, no más trabas, sino que más barreras para que las puedan entregar a las buenas fundaciones, a las fundaciones que le sirven al país, no a las fundaciones que se sirven del país. Diputado, todo esto que hemos estado conversando que ha ocurrido en esta jornada de jueves, hay que sumarle todas las ocurridas en la jornada del miércoles, que tiene que ver con Democracia Viva, con la detención de Daniel Andrade, el ex-Seremi Contreras, y bueno, y las declaraciones de la ex-subsecretaria de Vivienda que asegura haber entregado un informe al ministro Montes, cosa que él desmiente, dice que nunca se enteró de irregularidades. Pero él no desmiente que le entregó un informe, él dice que él no nos vio en el informe que le entregaron, en lo que yo deduzco, digamos irregularidades. Mire, el ministro Montes, un buen ministro, fue un buen parlamentario, elegió el mejor parlamentario varias veces, además fue presidente del Senado, tiene una buena relación con todos y cada uno de los parlamentarios que en algún minuto pudimos trabajar o toparnos con él en determinados temas. Pero el ministro Montes también fue un parlamentario que midió y con justa razón, con mucha severidad, todas las acciones que hacían los gobiernos anteriores, cuando él era oposición. Incluso votó a favor de la oposición constitucional de Andrés Chávez. Y yo leyendo el discurso de la argumentación de la misma, si yo le saco el nombre a Andrés Chávez y le pongo el nombre de Carlos Montes, la verdad es que reúne todas las condiciones que él mismo está alegando que no tiene para él. Y es por eso que nosotros desde Chile vamos al día de ayer, señalamos que nuestros votos, en el caso de que el ministro Montes nos dé un paso al costado o el presidente de la República, no le diga, no lo haga salir del gabinete, es que nosotros nos estamos viendo forzados a concurrir a la acusación constitucional. A nosotros desde BOPLE, y usted lo sabe muy bien, y yo he sido criticado por lo mismo, no soy un fanático de acusar por acusar a nadie. Esta acusación tiene, tiene, tiene al menos desde la forma y desde el fondo una comisión investigadora que lleva, es que de defensas corporativas en este caso. ¿Ya está decidido que van a acusarlo constitucionalmente o puede ocurrir algo en el medio? Porque republicanos habían afirmado que si no lo saca, primero que lo saque el gobierno, y si no se produce esa salida, lo van a acusar el lunes. Bueno, yo la verdad es que, y en la reunión que tuve con los parlamentarios de BOPLE, y nosotros vamos a concurrir con nuestro voto en la sala, si es que se presenta la acusación. Ahora bien, estamos conociendo todos los días más hechos de suma gravedad en esta materia. Y yo me alegro que la justicia esté actuando. Yo me alegro que la justicia esté investigando. Ya tiene veinticinco tomos, según me informé el día de ayer, digamos, esta investigación, solo la investigación de democracia viva. Faltan todas las, todas las herenías y todo, de Arica a Punta Arenas, y faltan todas las gobernaciones que están en cuestión. Aquí la corrupción no la podemos amparar. Y el presidente de la república no puede hacer un acto de defensa corporativa con alguien. Aquí, si el señor Crispi supo antes y se hizo loco, o la, o la, o la tía o pariente del ministro del señor Crispi, siendo subsecretario, actuó agilizando este tema, bueno, aquí es calla que en calla, como dijo el presidente de la república, sino una frase que inventamos nosotros. Una duda. Hay un video circulando, una denuncia a una concejala en una de estas actividades que se realizó justamente en la mañana en que el presidente se quejaba, en que le solicitaba más medidas de seguridad a la ministra del interior, Carolina Tobá. Ella, según el video que ha circulado, acusa a la ministra de haberle hecho que es shock más patético y un insulto, haberle tomado el brazo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tanto está cayendo el ambiente y qué tan complicado es usted el gobierno? Bueno, el gobierno está complicado, porque el gobierno sabe en su forma interna, digamos, que la alternativa por la cual está enteramente juzgada y ha puesto la presidenta Bachelet, que en contra, digamos, no es una buena alternativa. El gobierno sabe que no ha logrado sintonizar con la ciudadanía. El gobierno sabe que está siendo fuertemente criticado. El propio presidente hace un tiempo atrás reconoció que el tema de la seguridad no era un tema prioritario en su campaña y cómo llegó él al poder. Hoy día ha tenido que tomarlo, ha tenido que abrazarlo, pero su coalición no lo ha respaldado suficientemente en esto. Si finalmente se van a gloria de que se han sacado 40 proyectos de ley, de los cuales 25, 30 vienen del gobierno del presidente Piñera. Y todos han sido materia de ley, han sido ley gracias a la votación de la oposición, que no ha sido apoyado por su propia coalición en esto y lo han dejado muy solo. La ministra del Interior está conflictuada precisamente por eso, porque no logra alinear a su coalición. Y ella es la responsable directa de la seguridad del país. Entonces, si viene una concejala a decirle y hablarle por sus representados, a mí me parece que no podemos caer en pensar que es un show patético el que le está solicitando. Si tiene la oportunidad cualquier ciudadano de estar con una autoridad y le presenta cualquier tipo de petición, para nada, eso es patético. Así yo le pediría a la ministra que respirara tres veces, que escuchara más y que opinara menos, y que actuara de todas formas, de mejor forma en esta materia. Estamos hablando de la concejala Camila Avilés, concejala de Renca, del partido de Mórtata. Ahora, todo lo que hemos estado conversando en este momento, ya sea del indultado, sea también de todo caso de democracia viva, ¿usted cree que puede impactar en el plebiscito del domingo? Mire, yo creo que lo que va a impactar en el plebiscito del domingo son las buenas razones. El pueblo de Chile ha demostrado consistentemente, digamos, su sabiduría y que no se come sapos de lado y lado. Y yo creo que, si bien es cierto, esta es una materia árida, esta no es una materia fácil que es el de la Constitución, el texto constitucional propuesto, ni el actual. Espero que la gente reaccione, no por una acción puntual, sino que reaccione porque necesitamos los próximos cincuenta años de tener certeza pública, de tener respeto al texto constitucional. No podemos caer en la bufonada que ha hecho los actuales miembros del gobierno que nos sacaron a pasear durante cuatro años en busca de un texto constitucional y resulta que hoy día todos señalan que el actual texto constitucional, que teóricamente fue el gatillante de toda esta situación durante cuatro años, es prácticamente perfecto y es la casa de todos. Yo creo que hay que tener seriedad. El señor Vidal Francisco firmó un texto que después lo desconoció durante los gobiernos de la presidenta Bachelet, los gobiernos del presidente Piñera y ahora resulta que es un gran texto. El Partido Socialista, una vez que contó los votos de las personas que fueron electas por la ciudadanía y dijo esto tiene mayoría, no solamente de Chile Vamos, sino por sobre todo de República, no se echó para atrás. Los relatos de las personas que ahí actuaron para tener un texto de unidad no se dieron en mucho y el Partido Socialista finalmente y el Frente Amplio y el Partido Comunista en esto le hicieron un embuste a Chile porque prepararon desde un desde el primer minuto la campaña del rechazo. No prepararon un acuerdo, un acuerdo. Entonces yo honestamente creo que la ciudadanía eso lo observa, la ciudadanía eso lo ve y el domingo se pronunciará. Ya, pero una cosa es lo que usted desearía, que ojalá la gente vea el texto y se preocupe de ese tipo de cosas, pero pero más allá de lo que usted quiera o no, ¿qué es lo que cree? ¿Estas cosas pueden mover la aguja en lo que va a ocurrir en el plebiscito este domingo? Yo creo que yo no estoy tan seguro que muevan la aguja, pero además porque nosotros tampoco hemos maniobrado para que muevan la aguja, como dice la senadora Boana en una entrevista el día de la mañana con usted misma. Yo creo que es atribuirle un poder además a la oposición que no tiene y es faltarle el respeto a las instituciones que deben operar como es la justicia, la fiscalía y la policía. La gente ve esto y lo sabe desde hace mucho tiempo. La gente está cansada y yo espero que eso se reprende, digamos, por los votos que nosotros estamos solicitándose a la oposición a favor. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga una muy buena tarde. Igual usted, muchos cariños a toda la gente, con todo el calor y con todo lo duro que ha sido esta semana, el domingo con mucha fuerza y con mucha alegría hay que ir a votar. Te daban que es un voto obligatorio, así que hay que acudir a las urnas, sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.